Quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria. La justicia que tenemos y la que nos falta. Señores jueces, nunca más. Recibimos en la mañana, así son las cosas, a nuestro especialista, analista de temas judiciales, Oscar Testa. ¿Cómo va, Oscar? Buen día. ¿Cómo anda usted? Buen día. Muy bien, muy bien. Listo, porque parece que llega la primavera. Sí, está el sol... Muy generoso, muy generoso. Bueno, comentábamos fuera de micrófono, ¿no? La cuestión de la droga, que también... Sin ninguna duda. Porque chicos envueltos en adicciones problemáticas se transforman en delincuentes inconscientes, ¿no? Primero que son captados por el sistema y desde allí mismo surge la posibilidad del vínculo con las actividades delictivas. Cuando les proveen y les reforzan el exigenio entre elementos o dinero y demás, que el chico como primer recurso lo saca de la casa y como segundo recurso lo saca de donde puede. Sí. Y eso es uno de los factores determinantes de todo el riesgo que se genera con los chicos... Pero tú hace mucho que hacía, Oscar. Pero sí, claro que hacía. El doctor Jorge Medina decía que, no sé, el 80% de los hechos delictivos que se condenaban tenían a chicos adictos de por medio. No tenga ninguna duda. Es decir, lo que decía Medina respecto al 80% es un cálculo, digamos, hecho en función de las experiencias que se tenían en los juicios. Medina ha sido fiscal de la Cámara en la cual yo estaba y ratifico plenamente eso. Es un dato empírico. Digamos que no tiene una precisión absoluta. Yo por ahí me arriesgaría a decir que hasta va un poco más allá del 80% todavía. Y bueno, son cuestiones que, como vos bien decías recién, parece que el sistema que es el que tiene que tomar medidas con todo este tipo de situaciones, mira para otro lado, negocia. En algún momento le resultó útil este tipo de cuestiones, lo dejaron correr, se le transformó en un fenómeno absolutamente incontrolable, imparable, lo terminó desbordando. Y bueno, en este momento estamos discutiendo no cómo hacer para sacar la droga de la calle y, fundamentalmente, cómo hacer para tratar a todos los chicos que han sido captados por esta situación, sino que se está bajando la edad de punibilidad para poder encerrar a los demás chicos todavía. Eso, incluso con todos los elementos que rodean la situación de un chico que consume y que ya está inmerso en este tipo de situaciones, sino también toda la afectación de las familias, la cantidad de gente responsable de esos chicos, principalmente madres, está lleno de madres solas, que se tienen que hacer cargo en las zonas periferias con este tipo de conflicto, que no solamente no saben qué hacer, sino que muchas de ellas, y las conozco personalmente, podría dar nombre y domicilio de cada una de ellas, están cayendo en situaciones depresivas en las cuales no tienen el control sobre estos chicos, y no tan chicos, tengo casos conocidos de jóvenes de veintipico de años que están absolutamente destruidos y que el sistema no le brinda ningún tipo de solución y que incluso hasta representan un peligro para sí mismo y para la gente con la que conviven. Insisto en esto, la situación de depresión, de imposibilidad de obtener respuesta más que el paliativo que el sistema les brinda cuando existe la crisis profunda, en cuanto a sacarlo de la situación en que se encuentra, vuelve otra vez al medio y vuelve a repetir absolutamente el ciclo de una manera constante y permanente. Esto realmente estamos sumidos en medio de esa realidad y las consecuencias de las mismas pueden llegar a ser terribles. Como sociedad ya la estamos padeciendo, incluso también con los riesgos que a título personal se tienen cuando estamos conviviendo permanentemente con gente afectada por este tipo de problemas. Sí, además, acá hay un componente económico, que los gobernantes no quieren salirse de esa lógica porque si no es ese negocio que alimenta la droga, lo tendrán que sustituir con un proyecto de país para todos. Y a los poderosos tampoco les interesa porque mientras el problema sea de los pobres, porque la verdad, el poderoso que consumo es muchísimo lo que existe, pero tiene otro lugar de construcción que no hemos visto, lo que hemos pasado con el líder de Tambiónica, por ejemplo. El que tiene recursos se le rebusca de alguna manera y se consigue acomodar. El problema es, incluso, otra cuestión, es decir, así como relataba la madre que brindó su clarísimo testimonio hace un rato, la prolificación de la mala calidad dentro de los chicos están consumiendo Paco, están consumiendo Crack, que están consumiendo Montones de Cosas que no solamente los están destruyendo físicamente, sino también psíquicamente, mentalmente, los está transformando realmente en seres difícilmente recuperables para la sociedad desde una edad en la cual prácticamente están formándose esos cerebros, esos individuos, y que realmente lo que puede llegar a pasar con ellos, digamos, no se puede predecir, pero es fácil de imaginar, y la dimensión del problema, con toda seguridad, tiende a agravarse sistemáticamente, mientras que tienen que brindar la solución, miran para otro lado. Es cierto también lo que decías, es decir, es una cuestión que tiene unas dimensiones extraordinarias para ser abordada y un costo enorme, gigantesco realmente. Pero bueno, en algún momento alguien le tendrá que poner el cascabel al gato, empezar a llamar las cosas por su nombre y reconocer que esto no tiene solución, no sé francamente por dónde va. Es consuelo de tonto, ¿no? Pero en el mundo el problema tiene esta dimensión. En el mundo es así. Sí, sí, efectivamente. Nosotros nos ocupamos de lo nuestro, ¿no? Exactamente. Pero en el mundo tiene incluso, los países que tienen recursos, ahí miren las imágenes de lo que está sucediendo en los Estados Unidos, ¿no? Con sectores marginales, el fentanil o las drogas... Sin ninguna duda. Sí, sí, sí. ...diseños que están destruyendo a la sociedad. Pero bueno, también el sistema los deja porque saben que detrás hay un negocio fenomenal del que vive muchísima gente. Bueno, pero... Vamos a hablar de los casos judiciales que nos lo hacen. Por favor, hagamos. Empecemos con... Ya lo hablamos dos o tres veces mientras había sido elevado a juicio y cuando... No le saquemos el foco porque era el responsable de la defensa civil... Exactamente. Protegido por el poder durante mucho tiempo. Esta idea de mirar hacia los otros y no verlo... Difícil creer que nadie sabía de su comportamiento, ¿no? Imposible, yo diría. No difícil porque aún cuando esta cuestión, digamos, del abuso sexual respecto de su subordinada, Luana Ludueña, que luego termina con una creación profunda, dos intentos de suicidio y en el tercero lo consumó. Ya tenía causas abiertas por sus anteriores parejas como una persona violenta, digamos, que practicaba la violencia de género como una forma habitual de conducta de su parte. Y dicho sea de paso, una de esas denuncias está juzgándose en simultáneo también en este juicio que termina hoy. Pero, bueno, el personaje, digamos, fue de referencia en materia de defensa civil en la provincia durante por lo menos una década. Prácticamente se lo veía en las temporadas, principalmente como esta que estamos atravesando en este momento. Estaba prácticamente todos los días en los medios dando explicaciones, mostrando la forma en que se perseguían a quienes causaban los incendios y demás. Hasta que, bueno, cayó en desgracia con este tema cuando fue denunciado. Y, bueno, la situación y el juicio en sí mismo tienen un particular interés que va más allá de la identidad del acusado. Porque lo que se le acusa precisamente a Diego Concha es ser el responsable del suicidio de Luana Ludueña. Y se lo está juzgando como homicidia. Como homicidia precisamente por esta causa. El fiscal, Fernando López Villagra, pidió 20 años de cárcel cuando el homicidio, con motivo de abuso sexual, con acceso carnal calificado por la calidad funcional, como en este caso concreto, tiene prevista, en abstracto, una única pena posible, que es la de prisión perpetua. En un alegato, en un pedido de pena muy particular, el fiscal entendió que esa pena era excesiva para la conducta de Concha y entendió que resultaba más adecuada a la conducta asumida aplicar la vieja escala del Código Penal, que tenía una pena de hasta 25 años de prisión y, por lo tanto, pidió 20 años de prisión. Carlos Nagy, el abogado de la familia de Luana Ludueña, pidió la prisión perpetua por homicidio con motivo del abuso sexual calificado y la defensa de Diego Concha, consciente de la dificultad de que realmente presentaba el análisis de esta situación, pidió, como primera medida, la absolución de Concha. Y en subsidio, y esto es una ecuación rara, porque realmente normalmente las defensas se juegan todas las fichas a un pedido en concreto, el hecho de pedir pena, calificaciones legales en subsidio de alguna manera muestra cierta debilidad en cuanto al pedido principal, pidió que se lo condenen por abuso sexual simple, sin los calificantes, y se le aplique el mínimo de la pena de 8 años de prisión, la pena mínima del homicidio, sin agravante ni de violencia de género, ni por ser funcionario, ni por ser subordinada, etc. Y en caso de que tampoco se le reconozca este tipo, esta calificación, en un segundo pedido, pidió que se declare la inconstitucionalidad de la pena de prisión perpetua, que es un pedido que ya se ha formulado en montones de casos anteriores, no vinculados con hechos idénticos a este, pero que sistemáticamente ha sido denegado, y se ha entendido que la prisión perpetua, tal cual como está establecida en el código, es absolutamente constitucional. Esta mañana, cuando se inició el juicio, Concha se declaró inocente, negó haber hecho absolutamente nada de lo que se ventiló en el juicio, hizo una alocución en la cual invocó cuestiones religiosas, y pidió que esas mismas cuestiones iluminen al tribunal técnico y a los jurados populares, insistiendo en su inocencia, y a su vez, el padre y la madre de Luana Lodueña, también hicieron uso de la palabra, y pidieron, obviamente sostuvieron lo que decía su abogado, y pidieron que se le aplique la prisión perpetua a Concha. En este momento, el tribunal ha pasado a deliberar, y se espera en un par de horas ya se cuente con el veredicto. Aprovecho para al final hacer una consulta más bien de orden técnico, porque ayer nos preguntaban si era cierto que no estaba alojado en un pabellón de la unidad penitenciaria el expresidente del CESI, que fue condenado por violencia a abuso sexual, Pablo Basqueto. La referencia que nosotros teníamos, que efectivamente había tenido problemas de orden psíquico, psiquiátrico, me hablan de ataques de pánico, y que estaba alojado en la enfermería de la unidad penitenciaria. Buscando precisiones al respecto, nos dijeron que no, no estaba alojado en la enfermería, o en el, no sé cómo se le llama, dentro de la cárcel. Sí, al área de sanidad. El área de salud. Exacto. Sino que está en un centro privado, que lo trasladaron de la cárcel a un centro privado. Esto es normal, ¿quién es el que autoriza estas cuestiones? Hay un juez de ejecución penal, que creo que se llama, ¿no? Hay un juez de ejecución penal, exactamente. Digamos que el lugar donde se deben cumplir, hay reglas generales, el lugar donde se debe cumplir la detención, en este caso, es la cárcel. Cuando median situaciones de salud, lo que se debe evaluar, en un primer lugar, es si la cárcel está en condiciones de prestar el servicio adecuado para garantizar el cuidado de la salud del interno. En los casos en los cuales esa situación no se da, es posible, en un primer momento, la atención hospitalaria, y si esa atención que se requiere puede ser prestada en un servicio privado, también puede ser derivado hacia allí. Todas estas cuestiones son simple materia de análisis del juzgado de ejecución, que es quien determina y habilita este tipo de situaciones. Y lo que normalmente ocurre es también que este tipo de situaciones son siempre temporales y cuando se recupera el estado de salud del sujeto, vuelve otra vez a la cárcel. Estos mismos criterios también son los que se tienen en cuenta muchas veces para las prisiones domiciliarias, para una serie de cuestiones en las cuales la regla siempre pasa por el hecho de que la cárcel no le puede brindar las condiciones de salud necesarias al interno que está padeciendo alguna patología determinada. Y desde allí se realizan los análisis del caso y puede estar en un lugar o en otro de acuerdo al estado en que el mismo se encuentra. Sí, aparte de la disponibilidad de recursos, ¿no? Que está... Si tienen plata para pagar eso... Evidentemente que sí. ¿Quién lo afronta eso? ¿El propio estado? Sí, habría que verlo. Yo creo que en estos casos concretos el estado cuenta con servicios de salud mental en el hospital regional se prestan. Habría que ver si esa patología... El hospital no la puede brindar. Debería brindarla el estado. Pero sí. El particular puede hacerse cargo del tratamiento de la misma y por ejemplo los médicos que lo han tratado de manera preexistente porque este tipo de situaciones no creo que hayan brotado a consecuencia de su entrada a la cárcel evidentemente que sería costo propio el mantenimiento en esa institución y obviamente con todos los controles del caso y el reintegro a la unidad penitenciaria y no se encuentra estabilizado. Gracias Oscar. El tema que nos ofrecías como alternativa lo vamos a dejar por el jueves ¿le parece? Porque supongo que la situación no va a cambiar. Volvemos a repetir lo mismo de siempre salvo que nos lleve por delante la realidad con otra canta. Sí, sí, es cierto pero bueno la cuestión de los privilegios de los condenados genocidas a quienes buscaban resolverle recuperar aún más la posibilidad de disfrute porque están en lugares de privilegio en condiciones excepcionales Así es tenemos algunas cuestiones que son precisamente controvertidas por ejemplo un caso de un famoso represor que ha sido vuelto a mandar otra vez a la cárcel ya con más de 70 años con un fallo muy interesante respecto de que es lo que se debe tener en cuenta y por otro lado todo lo que trascendió a través de los chats con la no sabemos si es diputada integrante del bloque de libertad avanza o ya la la han excluido del bloque respecto de un proyecto de ley que está dando vuelta con asesoramiento de importantes figuras no solamente del partido sino también ex camaristas y demás que están brindando asesoramiento para modificar un artículo del código penal incluyendo un inciso nuevo para dar fin a la acción penal en el sentido de que el transcurso del tiempo sin una sentencia firme a los 20 años de transcurrido el hecho puede dar lugar precisamente asesoramiento y ya no vamos a hablar de libertad condicional de la presión chilena proletina sino lisa y llanamente desvincularlo como autor de cualquier tipo de delito porque precisamente en esa modificación que se propone se incluyen los delitos de lesa humanidad gracias Oscar el jueves lo tratamos in extenso Oscar Testa el lujo de tener un especialista con profundo conocimiento de las cuestiones judiciales así son las causas señores jueces de delitos tribunales jueces y condenas quiero renunciar expresamente a toda pretensión de originalidad para cerrar esta requisitoria la justicia que tenemos y la que nos falta señores jueces nunca más así son las causas todos los días tomamos miles de desastres para que cada día podamos tomar más decisiones para cuidar nuestra salud con un seguro más sustentable y eso es bueno Bayer cuidemos lo bueno ¿no?